Juan es el evangelista que nos acompaña durante el tiempo pascual hasta cierto punto esta es como una obra de justicia porque resulta que por lo menos en las lecturas de los domingos nuestra iglesia tiene tres ciclos ciclo a b y c en el ciclo a leemos a san mateo en el ciclo b leemos a san marcos y en el ciclo se leemos a san lucas entonces la pregunta es cuándo se va a leer a san juan podemos decir así en un lenguaje muy coloquial muy informal que durante el tiempo pascual nos desquitamos compensamos ese hecho de que juan no tiene un ciclo propio en los domingos por lo menos y nos dedicamos muy especialmente a este evangelista hay otra razón también juan ha sido llamado el evangelista teólogo según todos los datos que tenemos él vivió hasta muy avanzada edad era el más joven de los discípulos cuando se unió al grupo de los 12 porque cristo los llamó y siendo el más joven fue también el que vivió durante más tiempo de modo que se cree que alcanzó hasta el final del siglo primero una muy larga vida y durante esa larga vida el único protagonista en su corazón fue jesucristo es decir que son muchos años con mucha luz con mucha oración y con muchísimo espíritu santo eso quiere decir que los ojos de juan son unos ojos benditos unos ojos bendecidos nadie nadie sobre esta tierra con la excepción de la virgen maría creo yo nadie pudo ver con tanta cercanía y luego contemplar en su corazón con tanta profundidad y por tanto tiempo el misterio de jesucristo por eso le llamamos el evangelista teólogo porque ha tenido ocasión no solamente de conocer de jesús sino de ir más allá de lo que es inmediatamente aparente podríamos decir su mirada penetró en el misterio de jesucristo por eso a juan también se le compara con un águila que vuela altísimo y que según se dice es capaz de fijar su mirada incluso en el sol así parece que ha hecho san juan ha levantado su mirada y la ha puesto completamente en el sol de jesucristo juan nos va acompañando en la pascua desde el principio después de la primera semana la octava de pascua en que aparecieron todos estos relatos del resucitado tenemos el diálogo de jesús con nicodemo según lo cuenta el evangelista juan después tenemos la multiplicación de los panes capítulo 6 según lo cuenta san juan después tenemos todo el ciclo del buen pastor según lo cuenta san juan y estamos empezando por estos días un ciclo que nos va a llevar hasta el final del tiempo pascual nos vamos a entrar como huéspedes silenciosos y amorosos a la última cena imagínate que alguien nos permitiera asomarnos a ese momento quizás si en aquella época se hubiera utilizado el espionaje con micrófonos alguien hubiera querido tener un micrófono ahí para ver cuáles son los secretos del corazón de jesús que es lo que les va a decir a sus discípulos a su gente su gente cercana tal vez les va a dar algunas consignas de guerra algunas estrategias militares tal vez les va a contar cómo tienen que distribuirse el poder o cómo pueden allegar recursos nada de eso nada de eso le interesa a cristo a cristo le interesa solamente una cosa que ellos tengan fe que tengan esperanza y que tengan amor que tengan fe para que crean en él que tengan esperanza para que sepan que hay un cielo que los aguarda con brazos abiertos y que tengan amor porque si se aman mutuamente entonces entonces podrán cumplir el mandato de cristo estos son los secretos a los que nos lleva san juan y yo les invito a que tengamos nosotros el corazón listo para entrar en la estancia de los secretos para entrar en la sala de los secretos y para ser también nosotros de los íntimos de jesucristo